Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los distintos modos de conducción que nos encontramos en los vehículos híbridos enchufables. En este caso lo vamos a ejemplificar con este clase B250e híbrido enchufable en el que vamos a poder comprobar los distintos modos de conducción y cómo funcionan. Y para ello, acompáñadme que vamos a verlo. Para interactuar entre los distintos modos de conducción lo tendremos que hacer con el botón Dynamic que tenemos en la consola central. Para ello, simplemente pulsando iremos cambiando entre los distintos modos de conducción. Vamos a comenzar hablando del modo eléctrico en el cual vamos a utilizar el motor eléctrico del que dispone el vehículo y la batería del mismo. En este caso nos permitirá recorrer, en el caso de esta unidad, unos 70 kilómetros en modo 100% eléctrico y hasta 140 kilómetros por hora, que es uno de los puntos fuertes de los vehículos híbridos de Mercedes-Benz. También el siguiente modo, que será el modo Hybrid, también priorizará ese modo eléctrico, puesto que es el más económico, digamos, y el que mejor consumo nos va a permitir obtener. De forma inteligente, el vehículo va a ir alternando entre el motor gasolina o el motor eléctrico, siempre priorizando la parte eléctrica. Además, si también introducimos la navegación, de forma inteligente también utilizará ambos modos, incluso combinándolo. Y siempre vamos a tener la opción de arrancar el motor gasolina si pisamos a fondo el pedal del acelerador. En este caso, pues por situaciones de emergencia o por seguridad. El siguiente modo que tenemos es el Battery Hold, que lo que nos va a hacer es precisamente lo contrario. No gastar esa batería o consumirla, pues por si tenemos que entrar en una zona de bajas emisiones, pues poder tener y disponer del total de la batería. Por lo que siempre vamos a poder circular a bajitas velocidades con la batería en el modo eléctrico, pero siempre va a priorizar el uso del motor gasolina. Y para finalizar, nos encontramos con el modo Sport, que lo que vamos a tener es todo lo contrario. Vamos a tener los dos motores combinados para tener el total de la potencia combinada, los 218 caballos de este clase B híbrido enchufable. Y precisamente, pues no mirar el consumo, sino tener toda la potencia disponible. Y por último, tenemos un modo individual que nos va a permitir disponer de diferentes parámetros, como el tacto de la dirección o el tacto del acelerador. Así como utilizar el modo híbrido en el motor y el tacto de dirección deportivo. Y al fin y al cabo, combinarlo. Y ahora para finalizar esto y ejemplificarlo, vamos a hacer un recorrido de prueba para que veamos cómo actúan los diferentes modos de conducción. Para ejemplificar esto, vamos a verlo también con la pantalla del modo Hybrid, donde vamos a poder ver en este caso qué motor está actuando. En este caso estamos viendo cómo actúa el motor eléctrico y la batería, ahí vemos ese flujo. También lo vamos a ver en las agujas de las revoluciones, que en este caso, como vamos, en modo eléctrico están en cero. Y el modo de conducción, que siempre va a estar presente en este display. Ahora, por ejemplo, si cambiásemos al modo, en este caso, nos va diciendo también la pantalla principal, se está utilizando el motor eléctrico, el modo planeo, como se va a poner en este momento. Y si cambiamos al modo híbrido, no vamos a notar diferencia. Solo la notaríamos, pues si aceleramos un poco, entraría, ahí lo habéis visto, el modo Boost, precisamente para tener esa potencia disponible. Como podéis ver, no nos cambia el modo gasolina porque el vehículo no cree que sea necesario. Solo lo haría en momentos puntuales, donde sí tuviésemos que utilizar ambas potencias combinadas o de forma inteligente con el navegador. Como podéis ver, ahora vamos en modo híbrido y si aceleramos un poquito hasta ponemos la velocidad, ahí nos acaba de arrancar el motor gasolina y en el gráfico también veréis cómo está tirando el motor gasolina en este caso. Y cuando levantamos el pie del acelerador, ya recuperamos la velocidad normal, acaba de apagar el motor gasolina y vamos solo con el motor eléctrico. En este caso estamos incluso recuperando energía. Por otro lado, si cambiamos el modo de conducción al modo Battery Hold, que como os decía, es precisamente para no gastar esa batería, ahora mismo que no estoy acelerando, que estamos planeando, no tenemos ningún consumo. Pero en cuanto aceleramos un poquito, de nuevo nos arranca el motor gasolina para conservar esa batería. Y por último, si activamos el modo Sport, aquí no vamos a notar nada en los gráficos, pero sí lo notaremos en la potencia, ya que tenemos esos 218 gramos de potencia. Y como habéis podido ver, el cambio entre los distintos modos de conducción es muy sencillo, además de que también hemos visto su uso, que la verdad que es muy muy práctico. Así que ya sabéis, si os ha gustado este tipo de prueba, podéis seguir viéndonos en nuestro canal de YouTube o en todas nuestras redes sociales. También nos dejamos nuestro número de teléfono por si tenéis algún tipo de duda, o podéis visitarnos incluso para probarlo en Avenida DNA 151 en Hijo de Manuel Crespo, en Alicante. ¡Gracias!